¡Hey! ¿Qué pasa, malafacas? ¿Cómo estáis? Cuanta efusión de golpe, ¿no? Bueno, al lío. Estos días me ha tocado ir al dentista unas cuantas veces y la verdad no ha sido precisamente agradable. Porque, joder, nadie quiere una tarde basada en una persona y hurgándote la boca. El caso es que estos días pues me he puesto a pensar en todo lo que conlleva, ¿no? El dentista. Y por eso hoy vamos a hablar de ello. Lo peor de todo esto es que nosotros sabemos que tenemos que cuidar de nuestros dientes. Pero decimos, ¡Bah! Con lavarme los dientes un par de veces al día, pues ya está. ¡No! Y es que el cuidado de la boca parece muy sencillo, pero en realidad tienes que tener en cuenta un millón de cosas. Como por ejemplo, usar hilo dental, cepillarse los dientes después de cada comida. Pero cuidado, es imprescindible cepillarse los dientes con movimientos circulares. Usar pasta de dientes que contenga fluoruro. Tener una dieta saludable, no fumar, no beber alcohol, evitar los dulces. ¿Por qué no me meten preso y evitamos ya toda la tontería, eh? Y claro, aquí es cuando llegan los problemas. Porque empezamos a tener los típicos síntomas que nos impiden satisfacer nuestras necesidades más básicas. ¡Aaah! 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 Es que es una mierda. Y aún así somos idiotas porque lo retrasamos y lo retrasamos como si el problema no existiese. Cuando en realidad tienes ahí un agujero negro del tamaño de Brasil. Y entonces llega el momento en el que asumes que no tienes la dentadura de Brad Pitt y decidimos ir al dentista. Y aquí llega uno de los problemas más importantes. Porque hay que encontrar una clínica de confianza. Porque claro, se trata de tu boca. No puedes poner tu boca en la mano de cualquier persona. Eso no puede pasar. Yo cuando vivía en Barcelona, pues genial. Tenía mi dentista de toda la vida y ningún problema. Pero claro, cuando me he mudado a Madrid tengo que buscar uno nuevo. Y os juro que he visto cada cosa. Hola. Sí, buenas. Sí, venía que tengo un dolor en la muela y era para ver si me lo podían mirar. Eh, pues no sé. Un momento. ¡PACA! ¿Qué? ¿Hay sitio para hoy? Pues no sé, te quiero ir a mi dios. ¡Vale! Pues hoy... Eh, perdón. Eh, pues hoy lo tenemos libre. Bueno, no, mejor otro día, eh. Gracias. Hola, venía. ¿Puedo para que me digas? Arañas, de los cojones. Sí, perdón, ¿qué desea? Da igual, da igual. Pero a ver, ¿esto no tiene pinta de una clínica dental? ¡Hombre, por favor! En esa sala de día atrás tratamos a los pacientes. ¿Y no hacen nada más? No. ¿Por qué? Hombre, pues no sé. Lo digo por esta pierna colgando que hay aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Sí, sí, sí. Juraría que he escuchado un grito. ¿Qué grito? Pues no sé, vení. ¡Dios! Pero entonces... ¿No le doy cita? ¡Éjate la cita por el culo! Es que de verdad, tanto cuesta transmitir un poquito de confianza. No sé, personal cualificado, un poco de higiene. No sé, yo creo que es lo mínimo. Tranquilízate, Anton. Tranquilízate. Curso, ciega. En fin, al final siempre encontramos la clínica adecuada. Y es el momento de... ¡Someterte al dentista! Me hace gracia porque cuando vas a un dentista nuevo te tienes que dar de alta. Y siempre te dan como una especie de cuestionario de salud que... Oye, yo lo veo perfecto, ¿eh? Lo veo totalmente normal. Pero claro, de repente hay unas preguntas que dices... ¿Por qué? Gracias. A ver... ¿Me sangran las encías? No. ¿Fuma? No. ¿Bebe alcohol habitualmente? No. Si los cordones siempre se desatan y los auriculares siempre se enredan... ¿Por qué no usamos auriculares en vez de cordones y cordones en vez del cable de auriculares? Pero bueno, después de este cuestionario digno de Yahoo Respuestas... Nos toca ya por fin conocer a nuestro dentista. Y por mucho que nos digan que un dentista es así... Buenos días, vamos a ver a Samuela, campeón. Nosotros siempre, siempre, siempre lo veremos así. Hola, hijo de puta, vamos a ver a Samuela del demonio. Pero no te preocupes, primero cogeré esto de aquí para hacer una pequeña incisión y así meterme más a fondo. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! No lo entiendo, los dentistas son personas normales. Quiero decir que no son malos. Porque sinceramente no me imagino a un dentista yendo a por el pan y de repente... Buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Me ponen una barra de pan, por favor? Claro que sí. Pero antes, déjame mirar las muelas del juicio, que seguro que tienes ahí una caries. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! No sé, yo creo que lo peor es cuando te quitan las muelas del juicio. Porque se te queda la cara de una forma... Bastante vergonzosa, la verdad. Se te empieza a hinchar esta parte de la cara... Y eres lo más parecido a un hamster que hay en la vida. Y claro, dime tú cómo puedo salir yo a la calle parecido a esto. ¡Oh, my God! ¡Es imposible! Pero bueno, chicos, hay que adelantarse en los acontecimientos y cuidarse bien los dientes. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que le podéis dar al like en el botoncito... No, pero esto suena fatal. Si os ha gustado... ¡Pum, like! ¡Wahha! Apoyad el vídeo muy fuerte ahí. ¡Pum, pum, pum! Os pongo el reto de llegar a 25.000 likes, que sé que podemos llegar a la perfección, chicos. Sé que podemos llegar a la perfección. Si no, tened cuidado porque los dentistas pueden llegar a vuestra casa y arrancaros las muelas de cuajo. Y me gustaría que dejarais abajo en comentarios vuestros momentos más incómodos con el dentista. Que ya sabéis que yo estoy siempre ahí leyendo... Y nada, recordaros mis redes sociales, aquí mi Twitter, aquí mi Instagram, ¿eh? Y comer manzanas, que son buenas para los dientes, de verdad. En fin, chicos, un beso, ¿no o qué? ¡Yeeh! 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 ¡Yeeh!